Los infantes de Marina en el municipio de Arauca fueron los encargados de la seguridad y los operativos en el río Arauca, frontera con Venezuela, y en el malecón ecoturístico de la capital araucana. Estos planes siempre se están realizando, no es algo nuevo, nosotros vamos a continuar haciéndolo, seguiremos haciéndolo. Que teníamos de pronto alguna situación, como yo lo establecí a mi coronel López, que no se le estaba dando de pronto el realce, el manejo de los medios, por situaciones, digamos, de preservar unas investigaciones que se llevan a cabo, y de que también la dinámica a veces le impide a uno estar haciendo esto, pero la verdad vimos que es muy necesario, por eso se está haciendo, y la idea es seguir haciendo, seguirle comunicando a toda la opinión pública todo lo que se hace, ese buen trabajo que se está haciendo. El comandante de la infantería de Marina en Arauca, coronel Miguel Vídez, manifestó que varios hombres salieron golpeados cuando ellos realizaron hace varios meses los operativos en las plazas de mercados satélite. Ejemplo de ello, acá cuando llegamos al municipio, mi coronel López, mi coronel Prieto, establecimos con el señor secretario de gobierno, que él nos decía, vea, el frigomatadero pues no tiene una buena salida de productos, porque está lo del mercado de la media de agua, y ahí desarrollamos unas fuertes campañas, ustedes se acuerdan, la verdad lamentablemente pues no le dimos los medios necesarios, pero eso fue una campaña de nuestros policías, nuestros soldados, nuestros infantes, salieron bastante afectados, fueron un promedio de 14 escudos que partieron por las piedras, los palos y todo, pero gracias a Dios pudimos desarrancar ese mercado que se veía ahí y aumentar el flujo de ganado que entra al frigomatadero y así activar la economía araucana. Para el alto oficial, la falta de comunicación en el área rural es uno de los grandes problemas para evitar el carneo. Este no es un control militar y policial del territorio, tiene que ser un control interinstitucional del territorio, nosotros nos reunimos, planeamos, edificamos y eso va de la mano con unas políticas departamentales y municipales en donde las antenas para celulares, para tener esa comunicación que el ciudadano, el ganadero pueda rápidamente llamarnos, eso es esencial. Nosotros lo sabemos y por eso estamos impulsando desde cada una de nuestras entidades, policía, ejército, armado, para que eso se logre, ese sueño se debe lograr, de que haya comunicación en todo el departamento y ellos tengan esa facilidad de estarnos llamando, de estar avisando, porque como yo lo establecí a mi coronel preto, esos son los minutos que valen, que cuestan, porque de una vez podemos venir y reaccionar de una mejor forma. Esos son los primeros minutos, los primeros segundos de esa llamada, es que nos permite ser más efectivos y también obviamente le daremos esa capacidad de no tener que salir de su casa para de pronto denunciarnos algo, simplemente venir por las aplicaciones de la fiscalía, policía, poder estar denunciando, poder no estar aplicando. También esperan que se realicen el dragado del río Arauca para que así sus naves de combate queden navegando bien en el afluente. Así como es el tema del dragado del río, que queremos venir y tener un dragado permanente en el río para poder estar navegando los 12 meses del año, poder estar llegando a sitios donde lamentablemente por la cantidad de arena que carga el río Arauca, pues nos lo está impidiendo y eso Dios mediante se va a concretar. Pero créame que eso lo estamos impulsando, que la gente tenga las comunicaciones. Sabemos que las comunicaciones son muy importantes para el desarrollo de los municipios, el desarrollo obviamente del departamento. Entonces, como les decíamos, vamos a seguir con estos planes, vamos a seguir trabajando. Hay una serie de estratégicas, innovaciones, todo esto son reingenierías que uno también tiene que hacer, porque los bandidos siempre están en forma de cambiar. Como les tengo cerrado, digamos, el sector de los pechos saliendo del huarico, entonces empezaron a estar metiendo por acá por Grimonero. Entonces ya sabemos eso, estamos presionando. Los controles sobre el río Arauca se mantendrán, y sobre todo en el sector de la vereda de Montserrate, del municipio de Arauca, que viene siendo utilizada por los delincuentes para poder pasar al territorio venezolano.